1, 2, 3 Desde que te vi yo soy feliz No puedo creer que no estás aquí Tú viniste a cambiarme el mundo Desde que te vi Esos ojos son mi pensión Entré en tu cuerpo conexión Desde que te probé por primera vez Quise venir Me enamoré como no te imaginas Mis labios dicen toda la verdad Distorsionaste mi realidad Es única Me enamoré de tu hechizo Me enamoré como no te imaginas Mis labios dicen toda la verdad Distorsionaste mi realidad Mi realidad es única Me enamoré de tu hechizo Oh 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 Bonita, eres en el ahora algo que me cautiva, quiero que te quedes junto a mi Me enamoré como no te imaginas, mis labios dicen toda la verdad Distorsionas en mi realidad, eres única Me enamoré de tu hechizo, me enamoré como no te imaginas, mis labios dicen toda la verdad Distorsionas en mi realidad, eres única Me enamoré de tu hechizo Me enamoré como no te imaginas, mis labios dicen toda la verdad Distorsionas en mi realidad, eres única Me enamoré de tu hechizo, me enamoré como no te imaginas Mis labios dicen toda la verdad Distorsionas en mi realidad, eres única Me enamoré de tu hechizo Oh 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 oh